La infanta Elena ha conseguido lo impensable por sus 60 cumpleaños, reuniendo a toda su familia, a excepción de la princesa Leonor, la infanta Sofía y Miguel Urdangarín. Así hemos podido ver a sus padres, don Juan Carlos I y doña Sofía, a sus hermanos el rey Felipe, acompañado por la reina Leticia, y a la infanta Cristina, así como a la mayoría de sus sobrinos. Y es que, a pesar de las dudas sobre si don Felipe y doña Leticia acudirían a este cumpleaños, parece que la familia está más unida que nunca y han aprovechado la presencia de todos sus familiares para no perderse esta comida en el centro de Madrid. Eso sí, los monarcas han sido los primeros en abandonar el restaurante. Minutos más tarde ha salido don Juan Carlos, quien se marchaba sorprendiendo a todos los allí presentes por su especial despedida con su hija, la infanta Elena. Una despedida que refleja el gran cariño que hay entre ambos y la admiración que se procesan. La infanta Cristina ha salido al mismo tiempo que su tía, Irene de Grecia, y que sus hijos, Pablo, Irene y Juan Valentín, y su madre, la reina Sofía, que no ha dudado en saludar amablemente tanto a la prensa como a los ciudadanos que han acudido a las inmediaciones del restaurante para poder verles. Un día de lo más especial para la infanta Elena, que también ha compartido con sus hijos, Victoria y Freilán, y en el que ha conseguido reunir a toda su familia después de unos años de lo más convulsos en los que se ha hablado continuamente de distanciamiento entre ellos. Gracias. 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 Gracias.